Querida familia y amigos, he creado este grupo para que unamos nuestras fuerzas en apoyo a nuestro querido departamento del Beni. Son más de 27 mil familias damnificadas, más de 100 mil cabezas de ganado perdidos, cerca de 100 personas desaparecidas y 14 mil hectáreas de cultivo cubiertos por agua. Estoy consternada de ver las pérdidas tanto humanas de animales y de tierras. He empezado una campaña de recolección de vestimenta para niños y adultos en la zona donde vivo, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Felizmente cinco instituciones locales me están apoyando. Quiero pedirles a todos y cada uno que están escuchando y viendo este vídeo, que hagan lo mismo. No solamente unan sus fuerzas en oración, pero cada grano, un grano de arena va a ayudar a todas estas personas que se han quedado absolutamente sin nada. Todos podemos, no importa en dónde estés en el mundo. Por ejemplo, yo estoy contactando líneas aéreas para hacer los envíos. Todo se puede, hablando, comunicando. Compartan esta página en Facebook, que sea el sitio donde todos se puedan informar y colaborar. Y así, de esta manera, como bolivianos en el exterior o como bolivianos dentro de Bolivia, hagamos lo que tenemos que hacer. Es nuestro deber. Se los agradezco desde todo mi corazón. Muchas gracias. Blanca Monasterio Redelic.